Hoy les contaré la historia del primer amigo y el primer maestro. Una persona que es administrador, arqueólogo, deportista, artista, cocinero, romántico y soñador. Pero yo lo llamo papá. Nació en una época en la que prácticamente le tocó ver pasar a todas las leyendas que hoy en día recordamos, y parece que aprendió de los mejores. Me fue difícil encontrar muchos momentos donde saliera él, pues casi siempre él se encontraba detrás de cámara buscando preservar nuestras memorias. Y este 5 de diciembre de 2019 cumple 70. Felicidades. Te deseamos un feliz cumpleaños. Que te lo pases bien y que tengas más años. Chabuco. La vida le dio muchas vueltas, y le cambió la jugada más de una vez. Pero siempre se dio tiempo para entretenernos. Cuidar de los suyos cuando nadie más lo hacía. Enseñarnos lo que fuera sobre lo que fuera. Bailar y enseñarnos a bailar. Nos enseñó a relajarnos de vez en cuando. Tal vez no nos enseñó a cantar. Acá. Usted tiene mi vida. De amargas y quietudas. Y amargos desencantos. Pero ya eran muchos superpoderes en una sola persona. Juntos vimos el mar, más veces de las que podríamos contar. Nos enseñó a enamorarnos todos los días de la misma persona, siempre y cuando fuera esta la correcta. Miguel, ahora que es tu cumpleaños, tu 70, con muchas felicidades. Espero la pases muy contento. Gracias por esos 41 años que hemos vivido juntos. En las buenas, en las malas, en las regulares. Gracias por esos cuatro chamacos que me diste. Te voy a llorar. Te mando un abrazote. Te mando un besote. Y espero sigamos juntos otro rato más. Otro rato, ¿eh? Nos enseñó a reinventarnos las veces que fueran necesarias. Si todas van encaminadas a ser felices. A ser apasionados en lo que nos gusta. A cuestionarnos todo y a conocer más de lo que la vida nos pone enfrente. Y ahora tenemos al director del conjunto. A Miguel, maldita vecindad. ¿Por qué es tu apodo? Muchas felicidades. Está cañón, ya 70. Ya... O sea, ya no te veo viejo a ti, sino me veo más viejo a mí. Este... Pues justo por... Creo que por el número y lo que significa y todo eso. Es por la razón, creo que por la que me voy a lanzar también. Voy a pasar un ratito allá. Para festejarte allá. Eh... Y pues te mando un abrazote y pues te lo doy ya que te ve allá. Y pues a ver qué. A ver, ve pensando qué quieres hacer para festejar. Eh... Te quiero mucho y nos vemos por allá. Te quiero mucho y nos vemos por allá. Somos ñoños gracias a ti. Somos creativos también gracias a ti. Si contamos malos chistes, también es gracias a ti. Ay, llórale. Lanzando a las estrellas, tiene al artista preferido de la juventud de hoy, a Víctor Torres, alias Echinguiñas. Tú metiste en sí, mi amor. Hola. ¿Están ahí? Estaba leyendo Rancour, el origen. Lo que me recuerda es el aniversario del autor. Mi papá. ¡Muchas felicidades, papá! Parabéns, Miguel. Un abrazo. Comprometo a leer tu libro. Y que tengas un bonito día. Un beijote. Parabéns. Muchas felicidades, papá. Un abrazo. Te quiero mucho. Te extraño. Espero que te la vayas a pasar muy bien. Que mi mamá te consienta mucho. Y quiero que sepas que estoy muy agradecido con todo lo que me enseñaste. y que soy el hombre que soy gracias a ti. Pásatela muy bien y te quiero mucho. Cada show que alguna vez montamos es gracias a ti. Cada sueño que realizamos es gracias a ti. A los regaños, a los aprendizajes y a los momentos en los que te tomaste un segundo de tu vida para regalarnos algo a la nuestra. Aida Torres, que es la hermana de Víctor, y que nos va a opinar sobre el conjunto de los tilicos. Pa, muchas felicidades. Espero que la pases muy bien y que disfrutes mucho tu día. Ya son 70 años. Creo que son 70 años donde hiciste muchas historias, tienes muchas experiencias y creo que por eso eres muy afortunado. Te deseo lo mejor este año que empiece, que esté lleno de salud. Espero que todos los días los disfrutes y que este sea un año muy bueno para ti. Quiero aprovechar para agradecerte todo lo que hiciste por mí todos los años de mi vida. Todo lo que me has enseñado, créeme que lo recuerdo todos los días. Y, pues, disfruta mucho tu día y nos vemos pronto ya en unos días por allá. Te mando un abrazote, te quiero mucho y besos. Nos enseñaste a convertir un momento cualquiera en una memoria imborrable. Que siempre hay que poner a la familia de frente. Que nunca hay que dejar de ser quienes somos. Y que los superhéroes no están en los cómics ni en el cine. Son aquellos que siempre están. Nos enseñaste a vivir la vida del mejor modo posible. A vivirla con nuestras reglas. A que a veces la vida no es lo que nos han pintado. Pero que siempre hay que estar. Y tú, siempre estuviste. Te invitaremos al más pequeño de los integrantes del conjunto. A Diego. A ver, Diego, pase por aquí. Papá, feliz cumpleaños. Te deseo lo mejor hoy y siempre. Muchas gracias por esas pláticas que teníamos en el carro rumbo al cine o al fútbol o a donde fuéramos. Siempre aprendí algo nuevo y es de las cosas que recuerdo con más cariño. Gracias por hacerme un traumado y una apasionada de los deportes como tú. Y gracias por dejarme ser lo que quisiera ser en la vida. Eres un gran papá. Y bueno, todo lo que quiero decir está un poco plasmado en este video, así que no me voy a debrayar tanto. Pero te quiero mucho y gracias por estar siempre cuando te necesito. Que la riqueza viene de las enseñanzas de tus padres. Y que a veces no hay que tomarnos la vida tan en serio. Fuiste, eres y serás el mejor maestro, amigo, esposo y papá que la vida nos pudo dar. ¡Feliz cumpleaños, papá! Buenas tardes.